Foto, AP Carolina Herrera es una leyenda del mundo de la moda, su estilo, sofisticación y determinación a la hora de defender sus creaciones e ideales, la han puesto en boca de todos en más de una ocasión. Por ser una de las mujeres más influyentes e inspiradoras de los últimos tiempos, te decimos cuál de sus frases más icónicas te describen a la perfección de acuerdo a tu signo zodiacal. Aries, la profundidad de una persona no se mide por la huella que deja al pasar sino por la distancia que abarca su mirada, Tauro, la elegancia y el estilo no tienen nada que ver con el dinero, Géminis, lo imposible no existe para una mujer, solo le toma tiempo conseguirlo. Foto, Peselscáncer, cuando me miro al espejo ya no busco a... La que fui en el pasado, sonrío a la que soy, me alegro del camino andado, y asumo mis contradicciones, Leo, yo amo la femineidad sin estridencias con un estilo elegante que se fija en los detalles importantes, Virgo, mi mejor venganza siempre ha sido sonreír como si nunca me hubiera lastimado. Foto, Pesels Libra, Dama es aquella que no le interesa tener muchos hombres a sus pies, sino uno a su altura, Scorpio, la edad es solamente un estereotipo, no significa nada cuando realmente tienes pasión por algo. Foto, Pesels Sagitario, el dinero no compra la elegancia. Puedes usar un vestido económico, agregar una linda mascada, zapatos grises y una linda bolsa, y eso siempre será elegante, Capricornio, si algo no te agrada, quítale el único poder que tiene, tu atención, Acuario, el verdadero estilo no se puede comprar con dinero. El estilo es algo sutil que se muestra en los pequeños detalles. No es la ropa que se usa, es la forma en la que se actúa, se mueve y se habla, Piscis, el estilo no es solo lo que usas, sino también lo que proyectas. Personalidad de los signos Carolina Herrera Signo del Zodíaco Horóscopos Personalidad de los signos�ieros